Ya se tienen las primeras acciones judiciales contra los primeros implicados en los actos ilícitos en el Instituto de la Propiedad. Bueno, efectivamente se hicieron presente el día lunes a audiencia inicial ya, que es el momento procesal oportuno para que presenten todos los medios de prueba al Ministerio Público. En esta ocasión el juez con jurisdicción nacional decretó auto deformar procesamiento y prisión preventiva a siete de los nueve acusados. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 17 personas implicadas en una red de duplicidad de planillas en el IP, cuya defraudación se estima en dos millones de lempiras. De estas 17 personas, siete fueron declaradas con detención judicial, dos con sobreseguimiento definitivo y ocho aún están prófugos de la justicia. Sobre la ubicación de las otras ocho personas, pues de momento la Fiscalía está a la expectativa de que estas órdenes se cumplan, que estas personas sean llevadas ante el tribunal competente, para que en la medida que se vayan capturando, pues se vaya desarrollando la audiencia de declaración de imputado y se dé rumbo a la ruta procesal penal que ya se tiene para este caso. La defensa está inconforme con la detención judicial. Como representante legal yo voy a actuar en solitario, nos vamos a ir a la corte de apelaciones, porque no estamos conformes con el fallo que nos dieron. Esto parece que ya traía una línea del gobierno, que no querían que nadie saliera en libertad, y por eso creo que las autoridades judiciales se abstuvieron de soltarnos a todos así de esta manera, y por eso vamos a solicitar estas nuevas acciones para que nuestra presentada sea defendida en libertad. El Ministerio Público por su parte está convencido de las acciones ilícitas. Para el Ministerio Público sí habían las condiciones suficientes como para poder solicitar estas órdenes de captura. Ahora bien, hay que ver que el proceso apenas inicia, estamos a las puertas de una audiencia preliminar que tiene que fijarse en un término no menor de 60 días para que estas personas puedan comparecer a la audiencia y por parte de la Fiscalía formalizar los cargos. En la audiencia preliminar la Fiscalía solicitará que este caso se eleve a juicio oral y público. Ricardo Benedict, Noticieros, hoy mismo.